que está dirigido a lo que se celebra hoy, celebración de los padres y díselo West, ponte de acuerdo con los músicos Willy Díaz, que está apoyando a nuestra cultura y sigue con su grabación en la mano bueno, que quede bonito y espero que le guste para toda mi gente desde Aguabuera, vámonos hoy le brindo un homenaje a mi padre que ha partido hoy le brindo un homenaje a mi padre que ha partido pues el señor ha querido llevarlo de eterno viaje aun yo recuerdo el paisaje donde hablaba conmigo y que a mi familia le digo voy a especial a mi madre que además de ser buen padre fue el más grande y fiel amigo que además de ser buen padre fue el más grande y fiel amigo me trataba con dulzura me trataba con dulzura me trataba con dulzura me trataba con dulzura era su amor sin medida y a mi falta cometida y a mi falta cometida respondía con ternura y en el lado de mi amargura él me servía de abrigo me decía fue contigo y no, no te desespero dentro de mis pareceres el más grande y fiel amigo dentro de mis pareceres el más grande y fiel amigo me trataba conmigo me ayudó conmigo me trataba conmigo y en el lado de mi amargura me trataba conmigo lo que los el Él luchaba con honor, día a día trabajando, él luchaba con honor, día a día trabajando poco a poco, fue semperando la semilla del amor, padre por tu gran valor, este día te bendigo de tu vida soy testigo, eras bueno e indulgente, y para toda mi gente es más grande y fiel amigo y para toda mi gente es más grande y fiel amigo y para toda mi gente es más grande y fiel amigo yo fui a visitar el templo y elevando una oración, yo fui a visitar el templo y elevando una oración y gracias de corazón, por su conducta y ejemplo, y su rechazo contemplo, para ver si yo consigo aceptar al enemigo, como mi padre lo hacía, siendo de la gente mía, el más grande y fiel amigo siendo de la gente mía, el más grande y fiel amigo y el más grande y fiel amigo y el más grande y fiel amigo